Saludos señores, los Rangers de Texas acaban de confirmar que el cubano José Adolis García no estará en el line-up para el juego 4 de la World Series. Esto es una noticia lamentable, muy penosa, pero que era muy lógica dado lo ocurrido ayer en el octavo inning cuando Adolis realizó un swing y pues parcialmente se lastimó una parte de su oblicuo, la parte de acá de la espalda, también la parte de la espalda baja. Lo que aún no está claro, ni lo han dicho los Rangers de Texas, probablemente lo hagan en las próximas horas, incluso antes del mismo juego de hoy, es si Adolis podrá continuar en esta World Series, si puede jugar en el juego 5 o si quizás puede incorporarse, si va a un juego 6 o si ya está fuera de lo que resta de temporada. Estoy seguro que están tratando de realizar terapias, ver hasta dónde lo más posible Adolis puede llegar con esta lesión inesperada, ocurrida ayer, repito, en el octavo inning, pero hoy no se encuentra en el line-up, muy difícil saliendo como bateador. Lo reemplazará Travis Jankowski en el jardín derecho, ya lo sabe, Adolis que venía con un ritmo de 8 honrones de la post-temporada a punto, pues quizás de llegar a 9 y convertirse en el segundo jugador de todos los tiempos con más honrones en una post-season, pues ahora relegado por esta lesión. Repito, en la espalda baja, zona también del oblicuo, la que deja penosamente a Adolis fuera de este juego 4 de la World Series. Los Rangers entonces van a tratar de salir al campo y ponerse delante aún más con ventaja de 3 a 1 sin Adolis. Esta es la última noticia, pero nada, seguiremos informando y gracias a todos por seguir la página y por compartir y comentar también siempre en cada uno de los contenidos. Un abrazo y nos vemos en un próximo video.